El Romanticismo del siglo XIX El Romanticismo del siglo XIX convirtió a Sevilla en una ciudad luminosa, cargada de olores especiados y revestida de colores. Una ciudad que se dejó llevar por el momento y consiguió atraer a una gran colonia extranjera como destino exótico. En este contexto y en esta ciudad nace y vive su niñez y juventud Gustavo Adolfo Bécquer, rostro del Romanticismo español. La capital hispalense fue fuente de inspiración de sus letras y de las pinturas de su hermano Valeriano. Recorremos en esta ruta los escenarios ligados a la vida y obra de los hermanos Bécquer. Nuestro viaje tras la huella de los hermanos Bécquer comienza en el casco antiguo de Sevilla, en la calle Conde de Barajas, donde en febrero de 1836 nació el poeta Gustavo Adolfo. De la casa original queda esta fachada, donde una placa recuerda su nacimiento. Junto a la casa natal está la plaza de San Lorenzo y la iglesia, donde Valeriano y Gustavo Adolfo fueron bautizados. Se trata de un templo gótico mudéjar, del siglo XIII, cuyo altar mayor está diseñado por Juan Martínez Montañés y dedicado al santo. Dice Rafael Montesinos, no sé por qué, cuando imagino a Bécquer en Sevilla, lo veo siempre en su barrio, atravesando el aire mágico de la plaza de San Lorenzo, camino de la Barqueta, donde orillas del Guadalquivir tanto soñó y tan bello imaginó su futuro. Es cierto que no se sabe con certeza a lo mejor los años en los que vivió en cada una de las casas, pero sí sabemos que después de Conde de Barajas, la familia se trasladó a la actual calle Alcoy, parece ser que allí murió José Bécquer, el padre de Gustavo Adolfo, y aquí también vivieron los Bécquer, en la Alameda, con unas tías hermanas de su madre, cuando los niños se quedaron huérfanos. Es una plaza con mucha vida y mucho ocio, un sitio muy alternativo. Sales un poco de lo que es la arteria de la ciudad. En una de las calles que desembocan en esta plaza, en la calle Jesús del Gran Poder, estuvo el colegio donde el poeta realizó sus estudios de secundaria. El autor estudió después náutica, en el Colegio de la Marina, el actual Palacio de San Telmo, hasta el cierre de la institución. Lo que sí sabemos es que Gustavo Adolfo Bécquer era un alumno muy brillante. Tanto es así que su madre acababa de morir y él llegó a sacar sobresaliente en algunas de las asignaturas. Al cerrar este colegio de San Telmo, perdimos un marino, pero ganamos un poeta. Los Bécquer eran descendientes de nobles flamencos, que llegaron a Sevilla en el siglo XVI, para comerciar, y pronto alcanzaron una próspera situación, con capilla propia en la Catedral Hispalense. La ciudad era un foco de atracción internacional, con el establecimiento de la Casa de Contratación, para controlar el tráfico con las Indias. En este marco, junto a la Catedral, y tres siglos después, el poeta participaba con ilustres de la época, en tertulias organizadas en el interior de establecimientos como este, cuyo azulejo en la fachada recuerda el paso del autor, de la que son testigo las calles de una ciudad que, como en el siglo XIX, sigue siendo un destino para enamorarse. La Catedral 7